7 pm voy a leer el documento del partido primero justicia ante el intento de ilegalización por parte del bufete del tribunal supremo de justicia a la orden de nicolás maduro la dictadura de nicolás maduro le ha quitado la paz a los venezolanos mata de hambre a nuestros compatriotas y ha empujado a millones a cruzar la frontera y se empeña en imponer su dictadura con violencia hoy intentan robar nuestras siglas prolongando la práctica de la usurpación creyendo que por decreto pueden engañar no han podido lograr que se reconozca como legítimo su régimen criminal tampoco podrán por decreto engañar a la dirigencia militancia y especialmente a los millones de venezolanos que han recibido en sus casas durante años a primera justicia el sentimiento de que nosotros somos un valor y que nuestros dirigentes están en todos los rincones más lejanos y profundos del país reclaman en las calles su derecho a una vida digna es la lucha desde el exilio de quienes han salido perseguidos amenazados primera justicia en la rebeldía de hombres y mujeres que no se arrodillan y no tienen miedo primera justicia en la prisión de juan requesén primera justicia es el sacrificio de fernando albano cuando se haga memoria de esta oscura etapa de nuestra historia patria allí cuando vuelva a elaborarse con orgullo el tricolor nacional en paz venezuela recordará que en cada episodio de resistencia junto al pueblo venezolano hubo y habrá un justiciero el cambio para venezuela no puede esperar más primero justicia seguir en la calle junto al pueblo luchando para lograr la libertad y el bienestar de los venezolanos a este país que ha depositado su confianza en nosotros queremos decirle nuestro partido está unido con la moral intacta y bajo el único propósito de lograr la libertad y el bienestar de los venezolanos y vamos a alcanzarlo venezuela será libre y próspera